Amor Tus ojos son como la luz de la luna Que brillan con un raro fulgor Y siento que me estremece el cuerpo Cuando miro tus ojos tan llenos de amor Si lloran los míos se nublan Pues no me gustan verlos llorar Ahora quédate en mis brazos Tus lindos ocasos nunca más llorarán Son como un puerto de hadas Esos ojos tan lindos Que solo con verlos me enamoro más No quiero que nadie los mire Que nadie los mire jamás Porque esos ojos son míos y de nadie más ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!